¡Hola gente! ¿Qué tal? Esto es Giovannos y hoy vamos a ver otro líquidín. En este caso vamos a cruzar un poco de mar y nos vamos a ir a Inglaterra. Un líquido inglés, el Middle East Sur Cherry de Juice & Power. Como siempre os cuento, aquí qué es lo que hacemos. Primero os leo qué es lo que dice el fabricante, el Juice & Power, que tiene que saber este líquido. Luego lo pruebo yo y os digo a qué me sabe a mí. Y entre vuestros gustos, lo que dice el fabricante, que debe saber el líquido, y lo que os digo yo, que me sabe a mí, podéis decidir si queréis probarlo o directamente pasáis. Vamos entonces a ver qué dice del Middle East Sur Cherry el fabricante. ¡Vamos! El fabricante dice que es una mezcla de cerezas afrutadas con notas ácidas. Lo justo, la explicación corta. Viene en 70 VG 30 PG, en un bote de 60 ml, con 50 ml de líquido, para que tú rellenes con 10 ml, con nicotina o sin nicotina, dependiendo de cómo vapees tú. Bueno, pues ya habéis visto qué es lo que dice el fabricante, que debe saber este nombre, tiene narices, ¿eh? Middle East Sur Cherry, ¿vale? Lo pruebo y os digo. Bueno, lo voy a probar aquí en el Wax Nano, una resistencia de 0,16 ohmios, a 3,40 voltios, que son 67,6 vatios. Voy a probarlo. Líquido dulce. Son unas cerezas, cereza dulce. Luego os digo que me recuerda, me recuerda mucho a algo. Son unas cerezas dulces, acarameladas, con un toque de acidez que le corta un poco el dulzor. Y le noto quizás un pelín como de burbujeo, ¿sabes? Como de refresco. Pero eso, son unas cerezas dulces, con un puntito de acidez. Y a mí me recuerda a una cosa, el caramelo de los chupachús Koyak. Todos hemos probado esos chupachús alguna vez. Pues a mí me recuerda muchísimo a ese caramelo, al caramelo del chupachús. No al chicle, al caramelo. Se me parece muchísimo. No sé si en Inglaterra también tomarán estos chupachús. Pero si intentaron hacer ese tipo de caramelo, digamos, está perfecto. Es ese sabor. Luego tiene ese, el puntito de acidez, me encanta. Me encanta porque le corta el dulzor. Es un tíquido muy dulce. Pero esa acidez le corta así un poco el dulzor. Y no sé si sería para vapearlo todo el día. Quizás no. Quizás te canse un poco. Ya hubiera que cambiar un poco de sabor. Porque es bastante dulce. Y luego ese puntito como de burbujeo. Como de eso, como de refresco. Me gusta, me gusta. Le da un toquecito todavía más especial al líquido. Está bueno. Si podéis encontrarlo. Es difícil de encontrar. Es aquí en España. En Inglaterra es muy fácil de encontrar, obviamente. Pero aquí en España no es tan fácil de encontrar. Si lo encontráis, si lo podéis probar. Si os gustan las cerezas. Si os gusta el chupacoyac. Esto os va a gustar mucho. Darle me gusta al vídeo que ya estáis tardando. Suscritos porque hay sorteo abierto todavía. Queda muy poquito para que resuelva el sorteo. Cuando le deis a suscribiros, los que no estéis suscritos. Le dais a la campanita ahí. Que os avise de todas las notificaciones. Marcais todas las notificaciones. Para que os avisemos de nuevos vídeos, sorteos. No os perdáis nada. Porque va a haber mucho en el canal. Venga. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. ¡Gracias!